¡Ey! ¿Qué? ¡Pastonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar Hoy seguramente terminemos con la liga de Pokémon o no Aparezca algún evento así potente, del legendario En medio de esto Igual se liga otra vez, aparece la negra noche Empieza todo el mundo aquí a dinamaxizarse No lo sé, no sé qué va a pasar Pero nosotros vamos a continuar con la historia Y a ver qué surge, a ver qué sale de aquí, ¿no? Tenemos aquí a esta gente que, bueno, pues quieren hacernos una entrevista, supongo Sí, no creo que haya que combatir contra ellos, la verdad Espero que no Y otra cosa que te voy a comentar Otra cosa realmente importante Es que ya sé cómo está el tema El tema Gigamax, perdón Y es que por lo visto Solo algunos Pokémon pueden Convertirse en Gigamax, digamos Aunque yo tenga Dreadnought y Dreadnought Tengo una forma Gigamax Mi Dreadnought no tiene por qué alcanzar esa forma de la Gigamax Es un poco raro Es algo que no termino de comprender por qué lo han hecho así Pero es así Es así, ¿vale? No todos los Pokémon pueden ser Gigamax Que de hecho, los Pokémon Gigamax La mayoría se consiguen en Las incursiones Las que aparecen esos mismos Pokémon en Gigamax ¿Vale? Os quiero enseñar algún Pokémon Gigamax que tengo Por ejemplo, este Pikachu y este Miaguz que nos regalaron, ¿no? ¿Veis? Entre la Pokéball y el nombre del Pokémon que es Pikachu ¿Veis que aparece ese símbolo? Ese símbolo es que puede ser Gigamax Igual que Meowth Y bueno, pues nada Pues me toca un poco los huevos Sinceramente creo que Creo que no es la forma más acertada de plantear esto, la verdad Yo lo habría dejado como Como que todos los Pokémon Podrían tener su Gigamax, ¿no? Si Butterfree tiene Gigamax Y yo tengo un Butterfree ¿Por qué mi Butterfree no puede ser Gigamax? No sé No me termina de gustar, la verdad No me termina de gustar como lo han planteado porque Te complica bastante conseguir los Pokémon Gigamax, ¿no? Y realmente estos Pokémon que Que llevamos toda la historia con ellos Pues no No tienen esa posibilidad Pero bueno, es lo que hay Es como lo han planteado No tenemos ningún Gigamax en el equipo Y ya está Por eso no podíamos convertir a Death Now en Gigamax Ni a Córmina Ni a ninguno En fin Soy un cámara de Másquero TV Estamos en medio de una grabación ¿Vale? En breves instantes Ahora comienza el encuentro final Del torneo de medallistas Que enfrentará a los dos aspirantes Recomendados por el mismo campeón José Ángel y Paul Vale, pues Pues vamos a por ello, ¿no? No hay mucho más que ver Comentado el tema Gigamax Que lo he mirado antes de empezar este episodio Vamos Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos a ese combate contra Paul De primeras ¿Con qué podemos empezar? ¿Cuál es mi Pokémon más rápido? No tengo un equipo muy rápido Cinderace Cinderace es el más rápido ¿Con qué me puede salir este? Me podría salir perfectamente Con la evolución de Ulu Tipo normal Voy a ir con Surfage Voy a ir con Surfage ¿Vale? Aunque no sea el Pokémon más rápido Ha llegado la hora de la final Del torneo de medallistas ¿Quién habría pensado Que los dos aspirantes Recomendados por el campeón Se enfrentarían aquí? Puedes pasar a la cancha Cuando quieras Pues vamos a por ello Vamos a por el combate este Contra Paul Es la final del torneo de medallistas Después de esto Pues habrá que enfrentarse a Lionel Habrá que enfrentarse a Lionel Ahí que voy yo Ahí que va Paul Y ojo porque es combate Combate entiendo complicado Entiendo que va a ser un combate complicado Entiendo que va a tener 6 Pokémon Mínimo 5 seguro Y entiendo que va a tener 6 De repente me han venido a la mente Algunos recuerdos de cuando empezamos Nuestro viaje en Pueblo Yarda Hacía tiempo de eso Ese día cuando mi hermano nos dio Aquellos Pokémon Hice una promesa Aunque el juego Hace tiempo de eso Pero tampoco tanto El juego no es No es muy largo Que llegaría hasta aquí junto a ti Y te superaría Y eso cumplirla Así que que empiece el combate Pues ahí que vamos Ahí que vamos Contra Paul En este combate Final Del torneo de medallistas Ahí está Entrenador Paul Te desafío ¿Vale? Nuestro rival Paul Aquí está En esta final Y empieza con The Bull Evolución de Bull Tipo normal Así que bien Bien ser fetch Buena Buena lección Tenemos la posibilidad De Dinamax No de Gigamax Porque como ya he explicado antes No tenemos ningún Gigamax De luchar en el patio de mi casa A cerrar en el estadio Hay un mundo No sé qué he dicho No sé qué he dicho Lo último no me ha dado tiempo De leerlo Vale El Rizalgodón Es más rápido Ese DuBull Igualmente El Rizalgodón ¿Qué va a hacer? Hostia Se sube mucho la defensa Muchísimo la defensa Tampoco me va a aguantar El golpe Ya sabía yo Que ibas a intentar Por todos los medios Asestar un ataque Super eficaz Hombre Es lógico Paul Llámame loco Tiene 5 Pokémon Por cierto Restaurar todo Vale Esto no me va a servir De nada De hecho Puede ser que lo mate Puede ser que lo mate Ahora de la demolición Vamos a ver Ojo Sirfetch No Pues lo he dejado Exactamente igual Bueno No pasa nada Demolición de nuevo Cabezazo Pero Pero ¿De dónde saca esto Cabezazo ¿De dónde saca esto? A ver Lo vamos a aguantar Pero Yo sabía yo Que estudiarme los encuentros Y mi hermano Me iba a servir Sí, sí Ah, que me hace retroceder Me parece increíble Me hace retroceder Y me subo la velocidad Esto que es la habilidad De Sirfetch ¿O qué? Cada vez que se me drenda Sube su velocidad Vale Pues somos más rápidos ahora Somos más rápidos Así que bueno A ver Es lo mismo Que hubiese golpeado antes A golpear a Lola realmente Es exactamente lo mismo Porque No me va a golpear Ese de Dubuul Vale Sube ahí de experiencia y tal Va con Corvik Vale Está bastante claro Cien de Raze Vamos con Cien de Raze Y le vamos a meter Un balón de Igneo Que lo vamos a mandar a su casa En principio En principio Vale Esa es la teoría Vamos con Cien de Raze Y me va a sacar Corvik ¿Qué Pokémon tendrá? ¿Tendrá Gigamax, Paul? Ojito a eso, eh ¿Tendrá Gigamax? No tengo ni idea Entiendo que sí, eh Entiendo que sí Y si tiene Gigamax ¿De dónde lo saca? ¿Y si es el inicial Gigamax? ¿De dónde lo saca? No sé, no lo sé Vamos a Vamos a ir tirando Vale Vamos a ir tirando A ver qué pasa Vale Corvik Te ha caído un golpe Era evidente Y va ahora Con un Snorlax Snorlax Pues lo más lógico Es irfetch Lo más lógico Es irfetch ¿Qué hay de una demolición Snorlax? No lo tengo claro Igual una Danza de Espada No estaría mal, eh Lo que pasa es que No sé si yo aguantaría Dos golpes Snorlax Además Snorlax Tiene toda la pinta Tiene también Cabezazo C Voy con una demolición Directamente Vale Somos más rápidos Y cae de un golpe Ese Snorlax Perfecto Pues llevan tres, eh Pues llevan tres Solo te quedan dos, eh Paul ¿Qué está pasando, Paul? ¿Qué pasa, Paul? Irfetch que sube al 56 Pinkurchín Adiós Vale Recuerdo al Pokémon No recuerdo al tipo Puede ser que fuese tipo de lucha Pues que no me acuerdo Recuerdo al Pokémon, no Recuerdo más bien el nombre Y la forma recuerdo que era parecido a Pyokumungo Pero no recuerdo al tipo No recuerdo qué tipo era ¿Es eléctrico, quizás? Tiene toda la pinta de eléctrico, ¿no? ¿O acero? No tengo ni idea Poco eficaz, poco eficaz, poco eficaz A ver, puedo ver el tipo Vale, es eléctrico puro Es eléctrico puro Mmm... No, es que Corbynes no es A ver, no es buena opción Pero, ¿y qué hago? Por cierto El último que le queda es el inicial No sé si es el inicial Gigamax Dinamax No sé qué Pero solo le queda el inicial A ver, puedo cambiar a Obstaboon, por ejemplo Y ya está Y no complicarme Tenemos a Dreadnought Con Eterra Temblor Pero es que mira Dreadnought con Eterra Temblor No me sirve de nada Eh, igual un Wything Igual un Wything podría estar bien Vamos con Wything, venga Vamos con Wything A ver, podría haber sacado a Obstaboon, eh También, pero Pero vamos a sacar a Wything Y vamos a ver qué me hace Me hará Chisparo o algo así Vamos a verlo Maldición Se sube ataque y defensa Bajándose a la velocidad Vale Te voy a meter un tóxico Porque eso de subirte la defensa Es un detalle que no me ha gustado Te voy a meter un tóxico Sí Vamos a intoxicarlo Y ahora la carga tóxica Le mete 130 de potencia, vale Maldición de nuevo Por cierto, a ver, claro Que también se está subiendo La defensa física, eh No la especial Y ahora Sigue siendo más lento Es que Vale Esto no nos viene ni tan mal, eh No nos viene ni tan mal Porque A ver Se está subiendo mucho El ataque físico Pero yo le meto ahora una carga tóxica 130 de potencia Y a ver si lo aguantas ¿Lo aguanta? ¿El tóxico lo mata? No lo sé El rayo El rayo es especial Así que todo el ataque que se ha subido No sirve de nada De absolutamente nada Vale Aguantamos el rayo Evidentemente Y el veneno Lo mata Ahí está Perfecto Pink Urchin Debilitado Y solo queda uno Solo queda un Pokémon Para vencer a Pol Que es Brillaboom Que es La última evolución de Brookie No sé si Dinamax No sé si Gigamax De hecho no sé si los iniciales Tienen Gigamax Pero yo voy a hacer Yo voy a hacer Dinamax con Cinderace Evidentemente Yo contra las cuerdas Que vale Es una forma de hacer Más espectacular mi remontada Siempre a la misma frase Y siempre pierde Pol Que no Que te vas al carrer Pol Que te vas al carrer Vale Es el último Dinamax Maxignición A ver este mete más 140 150 Especial Vale 140 físico Maxignición Del balón Del balón Igneo Vamos a hacer Dinamax No sé qué hará Pol Si Dinamax Si Gigamax Pero nosotros Tenemos ahí A nuestro Cinderace Preparado para ganar Este combate Ahí está Bueno 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 Que celebración Ahí A tope Vale Vamos a verlo Es hora de hacer realidad De hacer realidad El sueño que he volcado En mi estrella de SEO Dinamax No tiene Gigamax No tiene Gigamax Si no más de Gigamax De esta evolución De este Pokémon Es que no tiene Básicamente Ahí está Con Riyaboon Dinamax Vale Es el combate final Y a ver No nos vamos a poner aquí A celebrarlo por todo lo alto Porque es evidente Que vamos a ganar Vale Voy a meter una Maxignición Cinderace Le va a meter una Maxignición Que mata a 4 Riyaboons Mata a 4 Riyaboons En fin Pues ahí está Vencemos a Riyaboons Vencemos a Pol En esta final Del torneo de medallistas Somos El mejor aspirante Al título Digamos Si Somos el mejor aspirante Al título Y es por eso Que nos vamos a enfrentar A Lionel Vale Pues ahí lo tenemos Tío Perfecto Cinderace al 54 Ostagón al 55 Quiere aprender doble filo No me gusta el doble filo Con ese recoil Y sacó El combate es sencillo Realmente No ha sido tampoco Muy complicado No, la verdad es que no Entrenador Paul ha perdido Paul al carrer Muchas gracias José Ángel Me alegro de haber llegado Hasta aquí junto a ti Pues ahí está Paul Paul Hasta luego Crack Tras completar el desafío De los gimnasios Y derrotar a los demás Entrenadores Del torneo de medallistas José Ángel Se hace con la victoria Aquí se acaba Aquí se acaba mi leyenda Sonia dijo que quizás Estábamos destinados A convertirnos en héroes Aunque en verdad Yo nunca me vi como tal Pero tú Es posible que estés A punto de conseguir Algo increíble Te doy la enhorabuena José Ángel A ti A Sir Fetch Y a los demás Claro Pues se acabó Ganamos a Paul Y somos los ganadores Del torneo De medallistas ¡Hombre! José Ángel Paul Me habéis tocado La fibra sensible Cuando quise darme cuenta Tenía dos lagrimones Recorriéndome la cara Ambos partíces de cero Desde el mismo pueblo Y habéis formado Unos equipos de aupa Todo para culminar Vuestro viaje Dándolo todo En un enfrentamiento Sin igual Habéis mostrado Tener una ferviente pasión La voluntad necesaria Para avanzar hasta la cima Y dominar Los movimientos idóneos Ha sido en esencia Lo que todo combate Debería aspirar a ser Y esto sirva Para probar Lo equivocado Que estaban todos Aquellos que pusieron En dudas Que os entregase La recomendación Si tú eras El primero Que no nos la quería dar Pues la verdad que sí Por razón de más El Pokémon y yo Vamos a dejarnos la piel En el encuentro Contra el aspirante De este año Espero todo corazón Que mi contrincante Termine siendo tú José Ángel Ah, pero qué pasa Que todavía no soy yo Ahora empieza lo chungo Más te vale estar preparando Y no sé vosotros Pero yo estoy destrozado Necesito tirarme En la cama del hotel Un rato Pues sí Hay que reponer energías Antes de ser gran momento Mejor vayamos a comer algo Está bien Pero no me fío Ni un pedo De tus papilas gustativas Leónel Si vamos a comer Hay que hacerlo bien Quiero una comilona Que me quite el sentido Porque ha dicho Que espera que sea yo Pero ¿y quién puede ser si no? Ya no queda nadie, ¿no? No sé, no sé Ojalá sea yo Pero ¿cómo que ojalá sea yo? Si ya he ganado El torneo de medallistas No, en principio Unas preguntitas, por favor Lionel el campeón Recomendó a ti y a Apolo a la vez ¿Qué sientes al haber vencido Al que podríamos considerar tu rival? Estoy muy contento ¿Qué te voy a decir? Ya veo Unas palabras para Paul Gracias por todo Eres muy fuerte No podría tener un mejor rival Gracias por todo Vamos a decir gracias por todo Me ha gustado ver A los rivales que se llevan también Ahora dime ¿Crees que tienes lo que hay que tener Para vencer en el torneo de finalistas? ¿El torneo de finalistas? ¿Esto qué es ahora? Voy a decir Pues claro Es que no sé Ya vale esto Marcones Preguntas a personales ¿No veis que el pobre está agotador? Además es hora de irnos Que hemos quedado con Lionel Para final Así que hasta aquí la entrevista Claro, claro Muchas gracias Esperamos con ansia El nacimiento de una nueva estrella No sé qué es esto Del torneo de finalistas La verdad Uf Ser famoso es agotador Espero que Lionel llegue pronto Tenga más hambre con Manchelax Me estoy perdiendo algo No sé qué viene ahora Horas más tarde ¿Por qué tarda tonto Lionel? Qué raro Sí, anda que yo voy a esperar horas para comer ¿Sabes? Él siempre cumple su palabra Fíjate que de pequeño me prometió Que algún día sería campeón Y ya ves tú si lo cumplió ¿Qué le cuesta hacernos un huequecillo Para no hacer nada de nada? Menuda locaza que tienes, chavales Se ve que la fuerza se te fue por ahí Durante el combate Esa energía puebla en el combate En lugar de montar escenitas Venga ya, Nerio No vayas de guay poniendo cara de malote Mientras sueltas el discursillo Con esas pintas que llevas Estoy hablando en serio Así que juzgando por las apariencias, eh Ahora pillo por qué has perdido Si estoy buscando campeón Se ha pirado a la Torre Rose ¿Y eso? Bueno, la razón no la tengo clara Pero me topé con él En el andén del monorail Me pidió que los hiciese Que llegaría tarde a la cena Porque tenía que ir a la Torre Rose ¿Pero qué se le habrá perdido Precisamente ahora en la Torre Rose? Oye, Nerio ¿Podrías hacernos el favor De venir con nosotros a la Torre? Ni José Ángel Ni yo sabemos llegar Tienen tela los hermanitos No hacen más que pedir por esa boquita Aunque pensándolo bien Si el torneo del finalista no arranca Yo también me como un buen marronazo Y bueno Tampoco es que obtenga Tirria Por haberme ganado Ya lo tengo ¿Qué tal si me llevo Las pandas del tingel? Cuanto más mejor Pues venga Ya estamos tardando Vale Vamos a ir a la Torre Rose Hay que desabaliar Hay que desabaliar ¿Veis? Ya desabaliar A ver El torneo finalista Si es que no tengo ni idea de lo que es Lo mismo son los combates contra Lionel No tengo ni idea ¿Tú qué? ¡Hombre! No puedo creer que me hayáis arrastrado hasta aquí Estoy hecho polvo Después del combate contra José Ángel Hemos decidido por unanimidad Que todo el tingel Animará a José Ángel Pero yo tampoco Y échanos un cable Anda Queremos a demostración de amor fraternal Tan conmovedora como irrelevante ¿Y esta caja de aquí? ¿Olivia? Sí, sí El señor Rose está reunido con el campeón Para discutir temas de su importancia Nadie debe molestarlos bajo ningún concepto Yo mismo he tomado medidas para asegurarme La entrada a la Torre Rose Está estrictamente restringida A personal autorizado Hace falta una llave especial Para acceder a la Torre Por medio del monorail Dicho de otra forma Ahora mismo el acceso a la Torre Se encuentra completamente cerrado Vuestra única opción Es encontrar la llave Y se la voy a entregar A este empleado de confianza Al señor Rose Le plazan este tipo de jueguecitos Pero dudo que lo queréis dar con él Ahí afuera Ahí afuera Os sois tan avispados Como para distinguirlo Entre los demás empleados De la liga Pokémon Lleva unas gafas diferentes ¿No? ¿A qué no me encontráis? ¿En serio hay que buscar a este tío? Tira el pelo así como gris Y lleva gafas de sol Negras ¿Y ahora qué? Me lo tuvo a robo Aunque podría ser peor José Ángel Cuenta con nosotros El tingle te apoya a saco Ahí están a tope Vale Genial Yo buscaré frente al estadio ¿Y yo dónde busco? Pues nosotros vamos a ir tirando Para la plaza ¿Te vienes? Supongo Si me preguntas por algo Yo creo que si hacemos piña Y arrimamos el hombro Podemos resolver la movida esta Para ir a la torre Rose Al menos habrá que indatarlo Vale Pues habrá que indatarlo Eh ¿Veis? Este lleva gafas amarillas Lleva gafas negras Tenemos que pillar como sale El empleado de la liga Pokémon Chungo Compintado con Olivia Lleva puestos unas gafas de sol Así que para ir Así para ir de guay ¿No? Vale Este no es Esta tampoco es Esta tampoco es Gafas de sol Negras A ver dónde encontramos Este tío Eh No Kingel por aquí A ver Creo que voy a ponerme la bici Para ir un poco más rápido Es este ¿no? Oye José Ángel Este tiene una pinta más que sospechosa Pero no quiere mostrarle la jeta Suéltale algo que lo descoloque A ver si así se da la vuelta Olivia está ahí ¿Qué? Seréme ruso ¿Qué me mandaba a girarme? No tengo excavatoria Pues a combatir toca A ver Esto me lo he imaginado Que iba a tener que combatir contra este Diego de Macrocosmos Te desafía Vale Me he sacado un Meowth ¿Meowth? No sé sacar un Meowth a estas alturas Sino un Persever ¿Meowth al 47? No, no Pero es que por mucho que sea 47 Es un Meowth Tipo 0 Que va a caer de un golpe Vale Tiene otro Pokémon más Igual es el Persever No tengo ni idea ¿Qué me sacas? Diego Un Durán Durán es bicho a cero Si no me equivoco Vamos con 100 de Reyes Ya ves Va a caer rápido Va a caer rápido Ese Durán Bueno, no ha sido muy difícil De encontrar a este tío La verdad Nos hemos fijado rápido En el detalle este De las gafas negras Y ya está Me voy a desgañitar animándote Arriba ese ánimo Eh... Gracias Ah, que me sube Ah, me sube la velocidad Mucho Ah, pues gracias Pues gracias Pues claro que gracias Varón Igneo Y Durán Durán a su casa Durán a su casa Vale, pues Pues ahí están combates Sabes que tampoco era un combate aquí Muy difícil, eh Que han caído Han caído los 12 en golpe Vale Sí, has perdido Si no me hubieras hablado No me hubieras dado de la vuelta Me dio un truco más vil Eh... Sí, sí Enfádate, enfádate Ya lo tengo Me voy a esconder Para no tener que darte la llave Hasta nunca Me está vacilando, tío Wow, ha salido toda leche No tengo ni pa' jolera idea De dónde se puede haber metido Eh... Pues no lo sé Se ha escondido, dice Mira los de Team Jail Buscando, tío A ver si está aquí, ¿no? ¿Este tío es tonto o qué? ¿Pero cómo me has encontrado? ¿Qué has sido hablando con la gente así Al buen Tung Tung? Va, ¿qué pasa? Combatir Pero me vas a cargar a los mismos Tiene ahora un poco más diferentes ¿Por qué ahora tiene un poco más diferentes? Bueno, no sé Mawile Acero Hada Acero Hada Pues... Demolición Es neutro Pero Sirfetch Tiene muchísimo ataque Vale Suficiente para matar a Mawile Perfecto ¿Me va a animar ahora otra vez Roxy o qué? No estoy entendiendo estos combates La verdad Excadrill Acero Acero Tierra Acero Tierra Tierra Cero Vamos Con Sirfetch No tengo por qué cambiar Excadrill ¿Me anima alguien ahora? Sí Venga conmigo Tú puedes Venga, sí Pues ya puedo Pues claro que podemos A por todas ¿Qué me hace ahora? Defensa y defensa especial Vale Demolición Solo más lento Me hace avalancha Que es poco eficaz Y además me ha subido la defensa Así que me va a quitar nada Vale Pues demolición Y Excadrill Buenísima Vale No estoy entendiendo estos combates Pero Los hacemos Y ya está Los hacemos Y ya está Si está cambiando la época En pleno huido Aquí hay que hacer para la infante Pues Pues hay que hacer Pues no sé Ya lo dice el refrán Esconde un árbol en el bosque Para que nadie se cosque Pues yo me he aplicado a mí mismo Uno similar Para escurrir el bulto Busca un buen tumulto Aunque no soy producido Májaja Pues se vuelve a ir Tío Qué pesado ¿No? Ha venido por aquí Está aquí ¿No? Pero vamos a ver Este tío ¿Se crea invisible o qué? No lo he visto Ahí lince Pero esto no pasa Ganaré Y me daré el piro Definitivamente Vale Tienen seis Pokémon Y bueno Los ha dividido en tres combates Dos, dos, dos Vale Me parece bien Ferrosid Acero planta Puedo seguir tirando Demolición La verdad Vamos con demolición Podría haber cambiado Cinderace Pero entre que cambio Cinderace Y tal Pierdo tiempo Punto cero de Ferrosid Bueno Me lo imaginaba Pero bueno Vale Ferrosid fuera Y tiene otro más Tiene otro más Un Stilix A ver Podría seguir Podría seguir Pero venga Vamos a cambiar Cinderace Por cambiar un poco Por cambiar un poco A cero tierra Este Stilix Al igual que Escadril antes Y le vamos a meter Un anillo Porque creo que Stilix Tiene buena defensa física ¿No? Creo Diría que sí Mira como te animo Menudo subido Me va a subir el ataque ahora Sí Evidentemente me sube el ataque Y voy a meter un anillo Igneo Anillo Igneo No va a fallar Y este Stilix Se va a ir a su casa Vale Pues vencemos Al Diego Este De Macro Combos Y a ver si me da ya la llave Tío Que está muy pesado Es que si no El próximo anillo Igneo Se lo come él Y no Stilix Mira chaval El tío te me tiene Si no puedo ni esconderme Ni ganar Tengo que salir por patas Qué pesado tío No te vayas a ir otra vez Bueno Se ve que me tienes Entre la espada y la pared Pero no pienso darme por vencido Cualquier cosa Antes que sufrir la cólera de Olivia Si logro subir al monorraíl No me pillase la vida Pero vamos a ver Con todos los que hay aquí Nadie sale a pararlo Tingele Ir pitando a buscar a Paul Lo acorralaremos en la estación Vale ¿Y yo qué? ¿Dónde estoy? ¿Me dejas ir a curar? ¿Me mandas a algún sitio? Sí Me mando a algún sitio Ando mira Que están aquí esperando estos Aquí el Rose este Lo está liando Claramente Cada uno con uno ¿No? ¿Vamos a ir o qué? Paul, Paul No te enfades Vamos a ir cada uno con uno Te has lucido acorralando Al ser un trío ese De la liga Pokémon José Ángel He compuesto un temilla y todo Que me has inspirado A los artistas sin arte Que como yo dan el cante Les dedico esta canción La cosa tiene me moles Animarse sin dar la nota Para que a nadie le moles Y que así echen la pota Felices como perdices Es por oír mi canción Tengo de narices Qué pedazo de marrón Aunque sea irritante Sigo el pie del cañón Llevo la voz cantante Y si esto te raya Chitón Aquí animando a Nerio a tope Ostras Pedrín ¿Ese no es Nerio? ¿Está dando un concepto En plena calle o qué? Bueno, más bien En plena estación Venga, vamos a escucharlo Vale, van a hacer que la gente Va a hacer que la gente baje, ¿no? Y que se tengan que quitar esos de ahí ¿No? O algo No sé, eh No sé Uh, los hizo algún a tope Sí, efectivamente Todo el mundo va para abajo Sí, se habían obligado a quitarse Y ahí nos podemos galear Hemos utilizado la llave Nerio Ya se puede coger el monorail Para ir a la Torre Rose José Ángel Pol Está el agua este Ahí pitando para allá Y Roxy también viene Vale, pues aquí vamos, eh Ojo a esto, tío Ojo a esto que está Está interesante, tío Eh Hay algo ahí que no quieren que veamos, eh Algo Algo se está liando ahí Esta es la Torre Rose, ¿no? La Torre Rose de cerca al fin ¿Pero hasta dónde llega este mamotreto? ¿Qué es un mamotreto de esos? No lo sé Era la primera vez que escucho esa palabra No lo veo entre tanto un guarrón ¿Y ahora qué hacemos? Todo el Tingle está enzarzado Con los empleados de la Liga Corruptos Ya ves ¿Tú qué dices, José Ángel? Esto lo dije yo, eh Esto lo dije yo Que al final el equipo malo Podían ser estos de la Liga, eh Lo dije Y... Y hombre A ver, tampoco es que haya visto aquí Ninguna locura Pero sí que verán que no nos querían Dejar entrar aquí en la Torre Rose Igual ahora En la Torre Rose tenemos aquí Digamos un evento Y empezamos a enfrentarnos A un montón de empleados De la Liga Corruptos Ojito a eso, eh Ojito a eso que ya Yo ya dejé caer esa idea Y... Y ojo Y ojo que estaba tomando forma Eh... Vamos nosotros tres Claro Me parece genial Saquemos a mi hermano de ahí cuanto antes Si no, no podrás enfrentarte al campeón José Ángel ¿Todo sabiendo que no está aquí? Aún no te da chantes Y tiras pa'lante Pa'lante Me encanta Hay que ver los extremos Hasta los que llegan Algunos empleados Por impresionar a su jefe Mira que esconde la llave del monorraíl Para complacer al presidente Rose Tampoco pillo ¿Qué se trae entre manos el tío? ¿Para qué tendré el cerrado al campeón? El frenesí de ese directo me ha recordado La época dorada De Pueblo Crampón Lo llevan claro Si se esperan que Que haga vices ¿Pero qué hacéis aquí pasmados? Venga, reando Yo os animaré cantando Grito pleado Para que me ubicáis desde arriba Yo me quedo No puedo dejar a mi hermano su bola Por si le da por hacer alguna barbaridad Volver de aquí Si no podéis estar sin mí ¿Me cura esta? ¿Me va a estar curando? Porque estaría bien, la verdad ¿Voy a ir con poli en combates dobles? ¿O cómo funciona esto? ¿Me curas? No No, no, no me curan Pensaba que me iban a curar Pero no Pensaba que sí Pero no Voy a coger la bici Vale, porque esto es grandísimo Y si no voy a ir muy lento Porque he visto un objeto allí a la derecha A ver Esto lo vamos a coger Es una pila A ver No lo he leído ¿Qué hace esto? Batería de usar y tirar Que sube el ataque de quien la lleva Cuando recibe un golpe De tipo eléctrico Wow No había escuchado yo esto en la vida Vale Pues hemos pillado esta pila Aquí tenemos una MT Aquí tenemos una MT Por favor Onda anómala ¿Esto qué hace? No lo sé El usuario radia unas raras ondas Que al alcanzar a un oponente Hacen que disminuya mucho su ataque especial ¿Qué tipo es esto? Parece eléctrico, ¿no? Parece eléctrico Efectivamente es eléctrico Ah, pero esto no Ah, no, no Es un ataque de estado No, no Pues entonces no me interesa No, no, no me interesa Pensaba que era un ataque Que tenía potencia, ¿vale? Y que además hacía que bajase De ataque especial Si no tiene potencia ¿Para qué quiero yo esto? Un caramelo raro Muy bien Aunque un poco innecesario ¿Para qué nos vamos a engañar? Y aquí tenemos este objeto Que es Una semilla electro Vale Para el campo eléctrico Bien, pues Vamos a hablar con Paul Y vamos para adentro Yo creo Sí Hola, Paul Vamos Pues venga Pues vamos Pensaba que me iba a decir algo más ¿Qué pedazo de torre? Aquí que me puedo hablar Tampoco la vengas arriba Por cierto ¿Sabías que la torre Rose Está sobre un nodo energético? Es decir Que arriba Podremos dinamaxizar A nuestros Pokémon Uh Ojito a eso Lo que no sé Es si se puede llegar Hasta allí con este ascensor Igual nos tenemos Que enfrentar a Rose Ojo, eh ¿Cuántos pisos Tenía la torre Rose? ¿Cien eran? El ascensor Es el menor De vuestros problemas Debo pediros amablemente Que os larguéis Atención Entra de una autorizada A todo el personal Expulsad inmediatamente A los intrusos En las instalaciones ¿Veis? La señorita Olivia Así lo ordena Os expulsaré Y me ganaré Una buena espada extra Pues ahí está Eh Vale De Macrocosmos Vale Macrocosmos Parece que es la No sé Tiene alguna relación Con Olivia Y veis que son diferentes ¿Vale? Tienen gajas esos negras Y son De pelo De pelo gris Son todos así parece Indoro Saca un Durán Por cierto Yo no he curado No sé si me han curado ¿Me habéis curado? No No me han curado Eh No me han curado No me gusta De hecho Eso mucho Triturar No me va a retroceder Vale No me vas a retroceder De hecho Triturar Retroceder O bajar la defensa No creo que Baja la defensa Bueno Durán Que aguanto Una demolición Pero dos No Haz agilidad Me da igual Haz agilidad Vas a caer De un golpe Podría haber cambiado Pero bueno A ver Al final es lo mismo Cambiar Y matarlo de un golpe Que con un 100 de race Que matarlo de dos golpes Con surfers Es lo mismo Son dos turnos Quiero todo en el menudo Que me estoy quedando sin blanca La música es un poco rara Es como que no ha entrado Música de combate ¿Veis? Se mantiene la música De aquí de la torre Pero no ha entrado Música de combate Ni nada Es un poco raro Ahí va mi paga extra En la casa de mis sueños Estamos buscando El presidente Rose Dinos inmediatamente Donde está Pues como no cojáis El ascensor Os va a costar lo suyo Llegar al último piso Así que ahí es donde se esconde Venga nada Tendremos al presidente Rose Delante Ya que estamos contigo Lionel A ver Pero me dejas pararme Vale Vale Me dejo pararme Porque por aquí Vamos a dejar este episodio No sé Yo sabía que aquí Iba a pasar algo No podía ser la liga Pokémon Así tan fácil Y tan rápido Tenía que pasar algo Y ha pasado algo El campeón está en la torre Rose No sé si ha encerrado No sé si está secuestrado No sé si está Enfrentándose a Rose Porque Rose La quiere liar Algo está pasando aquí Hay Empleados de la liga de corruptos Que lo estamos viendo ya aquí Es una idea que yo Sugerí Y parece que Toma forma Y nada Pues dejamos este episodio aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós